Recostada sobre el pasto, cara al cielo, vi unas nubes de figuras caprichosas, dibujando en el espacio extrañas cosas, lo recuerdo y es difícil de creerlo. Lo recuerdo y es difícil de creerlo. Una nube semejaba a ser mi cara, adornada con un velo, parecía que era tu novia. Tú vestías elegante traje negro, que a mi lado caminabas a un altar de terciopelo. Nos hincamos fervorosos ante el cura, a esperar la bendición que nos uniera para siempre. Pero un viento de repente en las alturas, nuestras nubes convirtió en figuras diferentes. Lo que fuimos de pronto se borró y en un soplo se esfumó, como pasa con la muerte. Parecía que era tu novia. En el altar de terciopelo, nos hincamos fervorosos ante el cura, a esperar la bendición que nos uniera para siempre. Pero un viento de repente en las alturas, nuestras nubes convirtió en figuras diferentes. Lo que fuimos de pronto se borró y en un soplo se esfumó. Como pasa, como pasa con la muerte.